Santa Teresa de Jesús fue una monja fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. También es conocida como Teresa de Ávila. Fue la primera doctora de la Iglesia y beatificada en 1614. Santa Teresa nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señoría de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de Ávila de Ahumada. Su madre muere en 1528, teniendo ella 13 años, y pide entonces a la Virgen que la adopte hija suya. Cuando tenía 15 años, su padre la envió a estudiar al convento de las Angustias de Ávila. A medida que Teresa se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, aunque él lucha con el atractivo del mundo. Una amiga suya ingresa en la encarnación. Con ella mantendrá largas conversaciones que la llevan al convencimiento de su vocación, ingresando con la oposición de su padre. El 13 de noviembre de 1532, Teresa tomó los hábitos en el convento Carmelita de la encarnación de Ávila. En 1544, año en que murió su padre, tuvo la primera aparición de Cristo mientras pedía a Dios por los más necesitados. Fue entonces cuando empezó a evitar las visitas y se sumió en una vida de oración y penitencia constante. Comenzó a tener manifestaciones de Dios mediante visiones y comunicaciones interiores. En 1560, decidió con el apoyo del Papa reformar la congregación para volver a la auténtica clausura, a una vida de pobreza y austeridad absoluta. Se creó la primera comunidad de las Carmelitas de Escarza de San José. Viajó sin descanso y llegó a fundar 17 conventos por toda España. Teresa es una hábil lectora. Escribió, además de muchas cartas y poemas, cuatro grandes obras. El libro de la vida, Camino de perfección, Castillo interior y el libro de las fundaciones. Teresa vio un ángel que con un dardo encendido le atravesaba el corazón. De resultas de estas mercedes celestiales sintió a la santa tan abrazadamente el amor divino en las entrañas que, inspirada por Dios, emitió el voto difícil en extremo de hacer siempre lo que ella creyese más perfecto y para mayor gloria de Dios. Viajó muy enferma hasta Alba de Tormes, donde falleció un viernes 15 de octubre, día de la festividad de Santa Teresa de Jesús. Te turba, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. Nueve meses después de su muerte, abrieron el ataúd y comprobaron que el cuerpo estaba entero y los vestidos podridos. Antes de devolver el cuerpo al cofre de enterramiento, le diseccionaron una mano que envolvieron en una toquilla y la llevaron a Ávila. Entre las virtudes de Teresa, brilló con luz propia la caridad divina. Este amor se fue avivando en ella gracias a las innumerables visiones y revelaciones con que Cristo la favoreció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!